San Juan se vive desde Hipermaxi y usted tiene que aprovechar las grandes ofertas, variedad de marcas, productos y sobre todo precios rebajados. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. Bárbara, ya tienen todo listo y el panchito que es la tradición más largo de Santa Cruz y de Bolivia también está aquí. Bueno, parte de las tradiciones por supuesto es comer un buen panchito, un choripán. Y hoy rompimos el récord en Hipermaxi, nuestro propio récord, hemos hecho el panchito más grande del país con 43 metros de largo y pesa aproximadamente 255 kilos. ¡Wow! Y esto es para degustar con todos los clientes que lleguen hasta el Hipermaxi del Supercenter en la avenida Vance. Así es, no solamente Supercenter sino todas nuestras sucursales tienen un panchito no así de largo pero obviamente para disfrutar con todos los clientes. Así que usted pregunte en atención al cliente cuándo degustan el panchito más largo y por supuesto vaya disfrute en familia de esta gran tradición. Y seguimos con las grandes ofertas que tenemos siempre en Hipermaxi. Este que es un pack San Juan con 12 salchichas y 12 panes está en $19.50. O este que es el 16 que es mi favorito porque bueno, compro harto y los chicos comen. Está en 24 bolivianos. Mi 16 salchichas y mi 16 panes en 24 y es aproximadamente un boliviano con 50 cada panchito. Y así, esta gran variedad la tenemos en las diferentes sucursales del país. Así que chorizos parrilleros como el italiano, el ahumado, el criollo, la salchicha de pelar, el picante, hasta la hiperburgue. La hemos bajado por si usted quiere hacer su super parrilla en la churrasquera, arma pues sus panchitos, sus choripanes o hasta sus hamburguesas hipermaxi que están rebajadas. Y obviamente pues viene y escoge los super packs de San Juan porque es simplemente ponerla en la olla, hervir sus panchitos o sus salchichas y hacer los panchitos. Y nosotros le sugerimos diferentes recetas de panchitos, por supuesto. Panchitos como el italiano o como el mexicano, el kawaiyano con piña, tocina y cebolla. O el mexicano pico de gallo, cheddar, nachos y chile. Tenemos portasalsas, tenemos portapanchitos, los tuppers, los palillos para hacer los pacumutos. Tenemos pues absolutamente todo, la leña, el carbón. Y si no quiere armar ni leña ni carbón, pues usted venga a hacer por una parrilla eléctrica que tenemos diferentes marcas y buenos precios. Sucumbe se hace con un buen Zincani como Casa Real que ahora está en oferta. Antes 72, hoy en 62 bolivianos el Casa Real etiqueta negra. Por ejemplo, el Branca antes 82, hoy el Fernet Branca está en 69 bolivianos. Tenemos también esto que es un pack para festejar San Juan con cubiertos más incluidos en 70 bolivianos. Y así también tenemos muchísimos vinos tanto nacionales como también importados. No pueden faltar los marshmallows o malvaviscos. Tenemos también los choclos, las papas fritas ralladas, las salsas, una infinidad. Lajua, picante, barbacoa, vienen de procedencia de Estados Unidos, brasilera, argentina, chilena. Bueno, y por supuesto los super packs que tenemos, mire, junto a Hans viene con un super tupper con cubierto. Este otro tupper irresistible San Juan junto a Gelman's, el tupper más las tres salsas, mayonesa, ketchup y mostaza en 44. Tenemos junto a Briggs el trío de salsas también rebajado. Tenemos Kraft en diferentes opciones. Miren la gran variedad de salchichas y chorizos que hemos hecho. Todos estos chorizos parrilleros son más de 35 variedades con diferentes recetas y fórmulas. Así que vengas a este hipermaxi porque usted puede ser también uno de los ganadores porque quizás en cualquiera de nuestras sucursales están los ganadores de estas salsas San Juancho. En la que maneja Crisico, obviamente el que regala a 28 clientes ganadores los 25 mil bolivianos. Así vivimos San Juan, al mejor estilo de surtido económico y de ahorro junto a Hipermaxi. ¡Gracias!